Que mejor que parar la pelota acá, ¿no? Y presentar a alguien que debe estar tan feliz Como estamos todos, pero bueno Para un padre, para una madre Una alegría haber Escuchado Que todo salió bien Que ya le dieron el alta Tenemos en línea al papá de Juanita La chica trasplantada del corazón Hola, buenos días, Mario Baudri te saluda La tecla en vivo Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contento, me imagino que Muy feliz De muchos días de angustia Y hoy celebrando la vida, ¿no? Y aparte, siendo mi cumpleaños Así que imagínate qué regalo ¡Uy, qué regalo! O sea que... Una cena para amor ya tenemos que mandar Para arrancar, por lo menos O sea, volver a vivir un poco en paz, ¿no? Absolutamente, sí Aparte es una... No solo es este mes que fue tremendo Fue complicadísimo Son diez años de que De que estamos con esta historia Con Juan y Y ahora, nada Es como realmente empezar a A vivir de nuevo En un nuevo nacimiento Como dicen en la fundación El 23 nació de nuevo, Juan y Y seguro porque Contamos para que la gente sepa Cómo es la rehabilitación Que tiene que hacer Bueno, más que nada Son cuidados Digamos de De limpieza Y medicación Después como cualquier operación Tiene tres meses como para Este posoperatorio Se cierra y viene esa gran herida Que tiene en su pecho Que es más interna que externa Porque es increíble Lo que hacen los cirujanos Haber hecho un cambio de motor Digo con... Tiene una... Una curita grande Seguro Ricardo ¿Y ella cómo se siente de ánimo? O sea Genial Sigue pidiendo Coca-Cola Y todas las cosas Lo de Coca salió medio Ella vos sabés que no toma Coca Toma agua Toda la vida tomó agua Fue un efecto de De las drogas que tenía De la operación Digamos Porque ella toma agua Agua, agua Todo el tiempo Agua con limones Tu bebida Claro En las fotos se la ve muy bien Sí, sí, sí Sí, está bárbara Primero Digamos como Energéticamente Es una nena muy especial Tiene una energía increíble Por eso yo creo que Todos estos chicos Que pasan por esta historia Son especiales Y después Orgánicamente Los médicos Están sorprendidos Porque tuvo una evolución Increíble Claro Sí, seguro Si en 10 días Estar con el alta Y en la casa ¿Y cómo va a ser Su ritmo de vida A partir de ahora? Normal Feliz Dicen que se va a dar cuenta El cirujano Cada vez que pasaba Le decía Juana Te vas a dar cuenta Que cada día Te vas a sentir mejor Mejor que cuando Con su motor viejo En toda su vida Digamos Cuando camine Cuando corra Cuando duerma Todo va a ser diferente Qué lindo Qué lindo El tema de la escolaridad Lo van a manejando Van yendo Profesores en este caso A la casa ¿Cómo lo vas manejando? No Las clases empiezan hoy Y Juana Yo no sé Si en 15 o 20 días Ya va a poder estar en la escuela Ah mira vos Ya puedo asistir Qué bien Aparentemente sí Hay que tener algunos cuidados Así de con el tema del barbijo O sea Hay gente que tiene alguna Algún virus dando vuelta Porque le bajan las defensas Por la medicación que le dan Claro Este Para que el corazón No sea rechazado Tienen unos Inmunosupresores Algo No te va a alcanzar el año Si se acuerdan Todas las que les dije Estoy en problemas Bueno Ricardo Muchas gracias por atendernos La verdad que todos contentos En la ciudad de La Plata Contenta Sí fue increíble La ciudad nos ayudó un montón Así que eternamente agradecido Por eso que no puedo No atenderlos Y más ustedes Que me llamaron Cuando más lo necesitábamos Este Así que La devolución Cuando quieren a su disposición Bueno Ricardo Esperemos seguir luchando Para que todo el mundo Se concientice Que el trasplante Salva vidas Claro Y esa es la imagen Que se quería dar ayer Saliendo Juana Que ella quiso salir Que la vean Es que Eso es un trasplante De corazón Entonces para que Tomemos conciencia De que realmente Salva vidas Y ese es el mensaje Digamos Que se puede Se puede Y en un día tan especial Día Internacional de la Mujer Qué mejor que Que dar esta linda noticia Y en tu cumpleaños Claro Ni hablar Completito el combo amigo Sí, sí totalmente Bueno Ricardo Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por ocuparse Bueno Estábamos en línea Con Ricardo Joan El papá de Juanita ¿Vos sabés que hoy? Que trasplantaron Sí, hoy el oyente Va a tener la chance De Ahora la tuvo De disfrutar De esta linda noticia Y dentro de un rato Si no falla ¿No? Porque estas cosas Pueden pasar Van a escuchar Un testimonio Que los va a dejar Perplejos Vamos a ver Si lo podemos lograr Pero vamos A escuchar Un testimonio Que realmente Va a enmarcar un poco Lo que significa El día de la mujer Que trata de un hombre Gracias.